Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy te voy a platicar acerca de la mejor caja de inicio para Warhammer 40.000 En ocasiones anteriores ya en un video y también en el podcast he platicado acerca de las cajas de inicio de Warhammer 40.000 Tanto la Indomitus como las tres versiones que hay ahorita y como son una muy buena opción para iniciarte en el juego Y en esta ocasión les voy a platicar la que yo considero es la mejor de las opciones para que puedas ingresar al mundo de Warhammer 40.000 Estoy platicando acerca de la caja de Command Edition Si recuerdas en el video donde hablé de estas, bueno es la caja más cara que hay en cuanto a las que hay de inicio ahorita Pero realmente tiene cosas muy valiosas no solamente en términos de contenidos de miniaturas Que hacen que sea una muy buena alternativa para jugadores nuevos De entrada pues hablemos de lo jugoso, de lo que es delicioso, el plástico De entrada esta caja trae 27 miniaturas divididas entre Space Marines y Necrones Del lado de Marines trae un Capitán, 5 Intercessors y 3 motocicletas Por el lado de los de Crones tiene un Overlord, 10 Warriors, 3 Scorped Destroyers, un Plasma Scythe y 3 Scarab Swarms En cuanto a plástico, en cuanto a miniaturas pues es una cantidad decente Pero en términos de plástico además de las miniaturas incluye escenografía Este nuevo diseño del Manufactorum que en realidad pues son muy parecidas a las ruinas del sector Imperialis Pero con engranes y cosas por el estilo Que bueno es este edificio, trae un generador, trae tuberías Cosas bastante agradables que pues te ayudan a tener una mesa bonita Ya lo he mencionado también que cambia mucho la experiencia cuando tienes una mesa con escenografía Bien decorada, con un tablero, con un mat por ejemplo Que hace que luzca mucho mejor y que la experiencia sea más envolvente Pero además a diferencia de por ejemplo la Indomitus Cuando hablaba de esta caja que no es una caja de inicio Porque solo trae miniaturas y el reglamento de edición de lujo En esta si encuentras accesorios para que dos jugadores empiecen a jugar Tan pronto como armen las miniaturas Estoy hablando que trae regletas, dados de 6 caras Trae un reglamento que es la versión condensada del libro que viene en la Indomitus Pero este me encantó por el formato Porque viene en un tamaño muy práctico que puedes consultar mucho más fácil Y que además pues lo puedes maltratar, lo puedes doblar, le puedes hacer cosas Y es mucho más cómodo para llevarlo a la mesa que traer un librote que está muy bonito Pero no es nada práctico También trae estas cartas, son unas hojas de referencia, unas data cards Pues que están bastante agradables, a mí me gustaron mucho Digo el tamaño a lo mejor está un poco estorboso Pero trae toda la información aparte presentada muy bonito Y puedes tener una forma de consulta rápida La verdad sería muy agradable poder tener esto de todas tus unidades Para sobre todo jugadores nuevos Tener una referencia mucho más accesible que estar revisando códex O los suplementos o cualquier otro libro Esto te ayuda bastante Y otra cosa que trae que se me hizo muy interesante Y ahorita les platico más Es este librito que se llama el Command Manual Que solo viene en esta caja precisamente La edición de Comando Y esto es una de las cosas que encontré bastante interesantes Pero ahorita hablamos del tema Pero bueno, entonces ¿En qué me baso para decir que es la mejor caja de inicio Para un jugador nuevo en Warhammer 40,000? De entrada por el valor del producto La relación del costo con lo que te estás llevando Estamos hablando que esta caja aquí en México Oscila entre unos 3,500, 4,000 pesos Que el precio en línea de la página de Games Workshop Son 165 dólares En esa caja te estás llevando todo lo que ya mencioné Y si lo consideras comprar por separado Desglosando los precios Ahí mismo basándote en lo que hay en la página de Games Workshop Es más o menos 300 y tantos dólares O sea que lo que te estás llevando Te costaría el doble si lo compras por separado Y estoy hablando únicamente de las miniaturas y la escenografía No estoy considerando, por ejemplo, los accesorios El reglamento, dados y ese tipo de cosas Pues no es tanto Pero te estás llevando todo en un solo paquete Realmente vale muchísimo la pena Simplemente analizándolo desde la cuestión del costo-beneficio Ahora, pensando en jugadores ya veteranos Alguien que ya tiene un ejército o ese tipo de cosas No es definitivamente la opción más atractiva A menos de que no tengas marinos o necrones si te interese Porque trae pocas miniaturas Realmente no te permite hacer un ejército completo Para iniciar una facción De hecho, te llevas más o menos unos 300 y tantos puntos O sea, para empezar a jugar a 500 puntos Si necesitas meterle un extra Ahí, por ejemplo, a diferencia Si es más recomendable para un jugador ya veterano Que tenga miniaturas La caja Indómitus Porque estamos hablando de que esta tiene 60 y pico miniaturas O sea, es más del doble de lo que tiene la Command Edition Pero la diferencia es Aunque no tengas un ejército completo Si tienes una experiencia completa Tanto para jugar con dos jugadores Como el aprendizaje Que es la parte que se me hizo muy interesante de esta caja Retomando precisamente lo de los libros Que es algo que me gustó mucho de esta caja Por un lado, pues ya les dije Está el reglamento Que realmente está en un formato muy práctico A diferencia del libro que tengo aquí completo Que trae todas las cuestiones del trasfondo Tiene muchas cosas adicionales Y es una edición muy bonita Pero insisto, es muy poco práctica Para llevártela a la mesa Realmente no es algo cómodo Es más bien un objeto para estar contemplando Y que te guste mucho Pero bueno, este libro es bastante práctico Sin embargo, además Este, el Command Manual Es algo que se me hizo muy interesante Porque por un lado Te habla un poco del contexto del juego Cosas que vienen en el otro libro Ligeramente unos toques de trasfondo Cosas por el estilo Pero cuando viene a la parte del hobby Aquí es donde vienen las instrucciones Para armar las miniaturas Te lo presenta de una forma muy interesante Que se me hizo sumamente atractivo Te va dando las instrucciones Para armar las miniaturas por pasos Pero te dice, por ejemplo Para armar tus intercesos Y tus Necron Warriors Es así, cortas esto, pegas esto Lo puedes pintar así E inmediatamente después de esa parte Viene una misión Estas misiones vienen Entre cada una de las instrucciones Para armar las miniaturas Y te van explicando De una forma muy didáctica Con pasos muy sencillos Las distintas reglas y mecánicas De Warhammer 40.000 Entonces, en alguna te enseñan Simplemente a mover En otras te enseñan a disparar En otras te están enseñando Como interactuar con escenografía Con obstáculos Con ese tipo de cosas Son los distintos pasos Que si te los presentan de golpe Los que ya empezaron a jugar Y alguna vez se han enfrentado A toda esta información En una sola sesión Puede ser abrumador En cambio, para un jugador nuevo Que no tiene ningún contexto Con Warhammer Que nunca ha jugado una partida Nunca ha visto una partida Y te presentan De esa forma muy didáctica Prácticamente como un tutorial De videojuego Donde te dicen Así disparas Así te mueves Así haces esto Así haces lo otro Es una forma muy interesante De aprender el juego Y entonces Entre cada miniaturas Que vas armando Te van presentando Dinámicas nuevas Eso se me hace Una forma Maravillosa De poder ingresar En el juego Realmente es una forma Bastante práctica Creo yo Para que una persona Completamente ajena al juego Se acerque Y conozca Este maravilloso universo Si me lo preguntan Pues yo prácticamente Lo consideraría Como una versión De juego de mesa De Warhammer 40,000 Porque es para dos jugadores Trae todos los componentes Necesarios Para que estas dos personas Se pongan a jugar Y además Trae un instructivo Completamente detallado Por lo cual Es en lo que me baso Para decir Que es la mejor Caja de inicio Que te puedes comprar Si eres nuevo En el universo De Warhammer 40,000 Y bueno Quiero agradecer A mi querido amigo Lalo de los tiraguaches Que me prestó Este material Para podérselos enseñar Y a cambio Me pidió Simplemente que hiciera Una cosa Dijo que quería Que autografiara Estos necrones Y lo hiciera en público Así que pues Lo voy a hacer Porque cree que con esto Va a poder extorsionar A alguien para que valgan más Así que Lalo cumplido Muchas gracias Por prestarme este material Para poder venírselos A compartir aquí a ustedes Como siempre Muchas gracias Por ver este video Espero que te haya gustado Y sobre todo Que hayas encontrado Algo útil Si es así No olvides compartírselo A algún amigo Y darle me gusta Además suscríbete Y activa la campanita Para que te lleguen notificaciones Cuando subo nuevos videos O cuando hago mis transmisiones en vivo Si disfrutas los contenidos Que hago en este canal Y en otros medios Puedes considerar apoyarme A través de Patreon Con una suscripción mensual O con un donativo único A través de Paypal Esto es para que yo pueda Mejorar mi equipo Y comprar nuevos juegos Para que pueda venirse a reseñar Y como siempre Todo será muy agradecido Recuerda que me encuentras En redes sociales Como Enfermo por los juegos En Facebook y en Instagram Y que tengo mi podcast Que puedes escuchar En cualquiera de las principales plataformas Muchas gracias Y nos vemos aquí La próxima semana Adiós ¡Gracias!